aunque nos queden solamente 15 minutos de directo vale si tengo que alargar un par de minutos por escuchar vuestros audios los alargo vale hoy porque pero no os acostumbréis mal es porque quiero ver este clip ya sabéis que esta es una twitter a que bueno he seguido a nuestro canal no sé si estará por los directos en alguna ocasión porque nunca nunca la he visto nunca se ha pronunciado a lo mejor simplemente nos sigue y ve los vídeos le mandamos un beso a uchi a choa porque publica algunos vídeos que yo los veo y digo madre mía que buen clip que buen clip porque muchas veces con lo que nosotros buscamos no encontramos nada resulta ser que este clip en el que habla de la denuncia que una una tata una niñera de los chavales de los niños de antonio davis rosito no una niñera denunció a fidel por malos tratos a rocío vale una denuncia que no llegó a nada vale luego esta niñera esta niñera denuncia que ha sido testigo de unos malos tratos unos supuestos malos tratos de fidel a rocío vale esto salió en las portadas y demás no y en la docu serie claro luego está esta niñera fue a los programas a contarlo a los medios y dio entrevistas y demás no por cierto creo que marina esnal le hizo una entrevista en la razón si no me acuerdo mal del año pasado no pues resulta ser que la docu serie sacaron una sacaron una una no mimi no se ha repitido la quitó hasta donde yo tengo entendido no fue admitida a trámite esa denuncia fue sobreseguida me imagino que será el término adecuado no sé si ese sería pero no fue admitida a trámite se sobreseguido no y y luego como ella fue contándolo por ahí demás pues fidel la querelló y fidel perdió esa querella vale entonces luego como que llegaron a un acuerdo no sé qué y claro lo que ha contado ella en la docu serie es que el ser estaba detrás de esto y es una entrevista de irma en socialite lo que no sé de qué de qué año es esta entrevista eso no es un acta judicial es un acta notarial yo he firmado más de un acta notarial para rocío carrasco o sea claro lo que lo que enseña rocío carrasco como prueba vale en la docu es una cosa es una costumbre que cogía rocío carrasco y que también hizo lo mismo con la con las rejas vale hay una cosa que se llama declaración jurada vale esto seguramente no lo habréis escuchado en la vida yo lo escuché por primera vez hace un par de años por un asunto que me vino a mí por un tema que había una persona que me suplantaba la identidad en twitter no con la intención de tirarme las cuentas y demás una una pasada no lo que me pasó no entonces twitter me pidió una declaración jurada una declaración jurada es pues imagínate que yo hablo con mimi porque mimi yo que sé porque mimi es testigo de de que mimi y yo hemos estado tomando un café en la calle y hemos visto que que había una persona que se saltaba un semáforo y que tenía la culpa de es como un testigo para mí una declaración jurada tiene la misma validez que un testigo lo que pasa que tú lo declaras ante notario vale para mí no no para mí una declaración jurada no tiene mucha validez por mucho que esté firmado ante notario y os voy a explicar por qué porque yo puedo acordar con mimi que me dé una declaración jurada de que ella ha estado en mi casa este día y que ha presenciado una discusión mía con mi mujer y que sea mentira pero nos pongamos de acuerdo y ella venga conmigo al notario oye mira pum para mí una declaración jurada tendría validez para otros aspectos no sabría no sé si emilio sabría darme algún ejemplo en el que podría tener más validez pero por ejemplo Rocio Carrasco lo toma como si fuera palabra judicial ¿sabes? o sea la palabra de los jueces que le sobreseguieron el caso con Antonio David esa palabra de esos jueces no le vale pero ahora te coge la palabra de una declaración jurada y te la lleva a misa como si fuera inquebrantable como si fuera una prueba irrefutable como por ejemplo en el caso de lo de la reja que yo no digo ni que sea verdad ni verdadero ni falso ni mentira ni no sé qué pero no vale o sea que te venga a ti uno que tiene una empresa de reja a firmarte una declaración jurada de que él ha puesto la reja eso no vale a mí lo que me vale es una factura sellada y firmada y el movimiento del banco pagado de la fecha eso sí es una prueba más o menos irrefutable que ya luego sería muy Herbie que no fuera real ¿vale? pero bueno más o menos eso sí tiene más validez pero una declaración jurada yo puedo decir ahora mismo a mi tío el mecánico que me diga que el coche tenía un bollo ¿vale? que me haga una declaración jurada que el coche tenía un bollo que ya lo he arreglado o que el coche me vino defectuoso porque tiraba aceite pero ya lo ha arreglado yo que sé mil cosas ¿no? o sea es un papelucho que dos personas firman para darle algún tipo de validez al testimonio ¿no? eso es una declaración jurada lo único que te quiere decir es que estas dos personas delante de un notario afirman esto pero esa concretamente pues que quieres que te diga con la memoria privilegiada que tengo no la recuerdo entonces también he pedido a Telecinco que me la enseñaran de manera íntegra desde la primera hasta la última página que me enseñaran la firma y se me ha dicho desde dos programas diferentes que eso es un documento privado que pertenece a Rocío Carrasco y que no me lo pueden enseñar pero vamos a ver pero si ella es parte del documento o sea si es que se supone que ella tendría que tener una copia de ese documento ¿cómo que es un documento y no se lo pueden enseñar? o sea es un documento privado de Rocío Carrasco y no se lo pueden no se lo pueden enseñar a una de la que supuestamente es parte a una de la que supuestamente es parte pero sí que podéis poner los extractos que os salgan del pomelo en el documental eso como eh eso como se come pues ya buscaré yo las vías correspondientes para verlo yo no lo dices que no te acuerdas pero no puedes decirme no, no, no no es que no no, yo no he firmado ese documento o sea o sea Irma niega haber firmado ese documento yo he firmado algunos documentos para ella pero en ningún momento ni Antonio David me ha ofrecido dinero para poder testificar en contra de Fidel ni ni me lo ha ofrecido es que es muy grave la acusación están acusando a Antonio David de pagar para que una persona vaya a dar un testimonio falso o una denuncia falsa me imagino que eso es algún tipo de delito ¿no? lo he hecho o sea es que yo creo que realmente aquí de la manera esto este melón no lo hemos abierto ¿eh? o sea este melón creo que no lo hemos abierto o sea de alguna manera de alguna manera muy directa por cierto se está acusando a Antonio David de cometer otro delito por el que podría también denunciar por lo penal otra vez más a la fábrica de la tele ¿no? ¿se está acusando a Antonio David en un programa? Lea Emilio dime Emilio hijo cuando llevamos a alguien a una declaración jurada también se aportan fotografías facturas etcétera y si podemos llevamos al notario a hacer la foto sí bueno sí vale sí a ver tú puedes ir también con el testimonio únicamente o sea yo he ido al notario a decir oye que estas cuentas de Twitter por ejemplo para cuando me tiraban las cuentas de Twitter porque Twitter me lo pedía oye que estas cuentas de Twitter con este email y esta y este nombre de usuario me pertenecen y este nombre de ¿sabes? y este arroba y este nombre de usuario es mío me pertenecen ¿vale? este es mi DNI mira y el notario me coge el DNI comprueba que soy yo y dice sí, sí Javier Oliveira ha estado aquí a confirmar con su DNI que estas cuentas es él que es él el que está escribiendo ¿vale? es como una manera de acreditar que yo soy la persona que está detrás de esa cuenta yo por ejemplo tuve la sospecha en una ocasión de que bueno y tengo y la sigo teniendo de que hay una persona detrás de unas cuentas que están gozándome de unas multicuentas y esa multicuenta ha tuiteado diciendo que tiene una declaración jurada en la que va a afirmar que es otra que es otra persona tú le puedes pedir a un colega que haga eso o sea es que eso no tiene validez ninguna ¿me entiendes? la validez es la que tú le quieras dar la que cada persona le quiera dar pero bueno ese tema sí que ese tema es feo ese tema de esta mujer es fea pero bueno al final está en la misma situación fue una denuncia que no fue admitida a trámite chimpón ¿vale? fue una denuncia que no fue admitida a trámite pero coño que no se le eche la culpa a Antonio David esa culpa o sea que no se le eche la culpa a Antonio David y que se ha denunciado la pusiera esta señora ¿no? digo yo no se le eche la culpa no se le eche la culpa